En el capítulo 2 del libro de Joel dice que Dios le da una palabra profética al pueblo de Dios y le dice Yo voy a hacer que las ceras vuelvan a producir, que los lagares vuelvan a estar llenos de mosto o sea de vino Voy a hacer que la tierra vuelva a producir sus renuevos, sus frutos Voy a hacer que la lluvia temprana y la lluvia tardía descienda sobre la tierra Y voy a restituir los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, mi gran ejército que envié contra vosotros Y yo Jehová dice lo prometo y ustedes jamás y nunca jamás serán avergonzados Dice así pero luego dice y después de esto, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne Vuestros hijos profetizarán, tendrán sueños los jóvenes, los ancianos tendrán visiones Y derramaré mi espíritu sobre toda carne Después de esto, después de que, de que la tierra haya producido, de que la lluvia temprana y tardía haya caído Después de que nos haya sido restituido El apóstol Pedro en el libro de los hechos toma esta cita del libro de Joel Y le dice al pueblo que se está cumpliendo la escritura del derramamiento del Espíritu Santo Sobre toda carne, pero Dios prometió que el derramamiento del Espíritu sobre toda carne Iba a venir después de esto Después de que, de que no fuera restituido De que no fuera dado, de que no fuera provisto de parte de Dios Pastor que me quieres enseñar Que el derramamiento, la llenura, el mover del Espíritu Santo Como el que hoy estamos sintiendo Está antecedido de la promesa de la bendición de Dios De restitución, de provisión No sé si, si tu espíritu puede captar Lo que Dios nos está enseñando esta noche Y es que el mismo Dios que prometió derramar su Espíritu sobre toda carne Fue el mismo Dios que prometió la lluvia temprana y la lluvia tardía El mismo Dios que prometió la restitución de todas las cosas Pero la restitución de todas las cosas La lluvia temprana y tardía está antecedida del Espíritu Lo que te quiero decir esta noche es así como sientes al Espíritu Santo Tocándote como promesa También como promesa Dios dijo que antes de esta promesa del Espíritu Iba a venir la restitución de todas las cosas Quiere decir que el Espíritu en nosotros no recuerda Esa promesa de restitución de lluvia temprana y tardía De que no nos va a faltar Jesucristo vino a enfatizar lo que Joel nos enseña Con la siguiente enseñanza y Él dice Quien de ustedes le daría a sus hijos una piedra en lugar de un trozo de pan Una serpiente en lugar de un pescado Y dice si ustedes que son malos no darían esta provisión a sus hijos Cuanto más el Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan Provisión Espíritu Santo Joel dice que Dios nos va a proveer y nos va a dar el Espíritu Jesús dice el Padre no sólo te da el Espíritu sino te da el pan Luego esa misma escritura en otro Evangelio dice así Quien de ustedes si su hijo le pide pan le hará una piedra Si le pide pescado le hará una serpiente Si ustedes siendo malos no darían estas cosas a sus hijos Cuanto más dice así Vuestro Padre dará cosas buenas a los que se las pidan Cosas buenas Espíritu Santo Pastor que nos quieres enseñar esta noche Y es que el que tiene la conciencia de la presencia Debe tener la conciencia de la provisión del Padre que es nuestro proveedor En otras palabras se lo voy a poner de esta forma Ella es mi hija y yo como Padre la voy a abrazar Como Padre la voy a consolar le voy a secar las lágrimas Pero como Padre le voy a proveer lo que ella necesita No sólo le voy a dar abrazo le voy a dar sustento No sólo le voy a dar compañía le voy a dar protección Si soy malo y lo hago el Padre dice si yo que soy tu Padre Te di mi Espíritu como no también te voy a proveer como mi Hijo Todo lo que tú necesitas Wow Lo que Dios nos está diciendo es que así como sientes su presencia Donde estás ten la confianza de que la presencia La evidencia de que Él también nos dará todas las cosas Y esto es algo Jamie que todos en nuestro corazón Debemos de creerlo y que el Espíritu al sentirlo no lo recuerda Si así es ahora que mi papá decía esto me encantó Porque así es Dios con nosotros literalmente Eso es Dios tal vez no podemos verlo Pero podemos sentirlo Y como a la hora de sentirlo podemos sentir la parte Que necesitamos en el interior Pero también lo que necesitamos Para vivir día a día Muchos creen que en esta temporada Dios los abandonó Y no fue así Así es Pero bien Dios nos metió en un proceso Para cuidarlos Para protegerlos Como papá decirte Estás débil te voy a cuidar Te voy a proteger Te voy a dar lo que necesites Yo cuando me siento mal Mi papá llégueme a un abrazo Y me siento protegida Hoy haz eso con Dios Llega a los brazos de papá Y dile abrázame Quiero sentir tu presencia Quiero sentirte a ti No rechace los brazos de tu papá Porque los de él siempre van a estar abiertos La presencia de Dios No solo es para consolarte Sino para recordarte Que así como Dios provee presencia Para estar contigo Él te provee La restitución La lluvia temprana y tardida El pan El alimento Por eso la escritura dice Busca Mateo 6.33 Busca primeramente el reino Y su justicia Y todas las demás cosas Vendrán por añadir Esta noche que estás haciendo Deteniendo tu vida Para buscar el reino Para conectarte Con el reino de los cielos Queremos orar por ti Ahí donde estás Puedes dirigir tus manos Hacia la pantalla El monitor La radio Sin importar el país Sin importar Los cambios Que estamos teniendo La sociedad Lo más importante Es que Dios no cambia Y el que Siente la presencia Tiene la evidencia De que el Dios Que me consuela Es el mismo Dios Que me provee Por eso Jesús dijo A los apóstoles No se preocupen Que comer Que vestir Vuestro Padre Sabe lo que necesita No te preocupes Por todo lo que está pasando Ocúpate De estar confiando En esa presencia Y en ese Padre Que te provee Padre hoy Junto a mi hija Extendemos nuestras manos Y oramos Por cada persona Que hoy necesita Sentir tu presencia Que necesita tu consuelo Que necesita paz Que necesita Señor Al Espíritu Santo Que a través de este tiempo Sean tocados por tu presencia Llena sus mentes Y sus corazones De tu amor Señor Te pido que tu poder Descienda Y que Lo sane Todo aquel Señor Que está pasando Alguna enfermedad En sus huesos En su sangre En su sistema Padre Santo Reproductivo En sus órganos En sus células En sus Miembros del cuerpo Que están hoy Afectados por algún Tipo de enfermedad Oro por aquellos Que están enfermos Del COVID-19 Para que tu Señor Los sanes Oro por aquellos Matrimonios Que necesitan Tu consuelo Y tu paz Por aquellos jóvenes Que hoy necesitan El abrazo De tu Espíritu Por aquellos empresarios Que necesitan De tus ideas Y de tu sabiduría Oro por aquellos Pastores Que necesitan De tus fuerzas Señor Que la unción De tu Espíritu Descienda ahora Los llene Y los toque Ven Espíritu Santo Más Más Espíritu Santo Oh siento Una unción Muy fuerte Cayendo ahora Sobre ti Abre tu corazón Al Espíritu de Dios Abre tu corazón Al amor de Dios Abre tu corazón Al Espíritu de Dios Ahí donde estás Te invito Que le pidas A Jesús Que venga A tu corazón Que llene Tu vida De esa paz Que sobrepasa Todo entendimiento Yo voy a hacer Yo voy a hacer Yo voy a hacer una oración Y si tú Hoy la quieres Repetir El acto De mayor humildad Que el ser humano Puede tener Es acercarse a Dios La Biblia dice Que el que se acerca A Dios Y crea Que Él existe Será recompensado Hay grandes recompensas Esperando A los humildes Que se acercan A Dios La mayor recompensa De la vida eterna La recompensa De paz De consuelo De dirección Hoy está Tu alcance Solo Di conmigo Estas palabras Señor Jesús Hoy Te necesito Más que nunca Te pido Jesucristo Que entres A mi vida Que entres A mi corazón A mi mente A mis pensamientos Y te conviertas En el Rey Y Señor Que gobierne Lo que soy Y administre Lo que tengo Te pido Jesucristo Que vengas A mi corazón Y tomes El control De mi vida Te pido Espíritu Santo Que me llenes De tu paz De tu amor Y vamos Atrévete A decir esto Y di A partir de hoy Yo decido Confiar En ti Reposar Y descansar Y descansar En tus promesas El Señor me habla Que Él en este momento Está Trayendo paz A todos Aquellos que están Cargados Afligidos Él los hace Descansar Y el descanso De Dios Viene a través De la confianza Más Espíritu Más Espíritu Más Espíritu Más Espíritu Queremos Queremos entregarnos Por completo A ti Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Gracias Señor Gracias Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Donde estás Tómate un minuto Para Hacer un alto En el camino Y reposar Llenarte de esa paz Esa paz que Las noticias No te dan Pero que El amor De Dios Te hace Sentirte Completo Gracias Señor Por esta noche Tan bella Una noche De reposo Jehová Es tu pastor Y a ti Y a tu familia Nada Te faltará Nada Junto A agua De reposo Nos pastorea Y ahí donde Estás Estás siendo Pastoreado Por el Señor Y la palabra Pastoreado Dice cubierto Y protegido Guiado Y enseñado Y te va A llevar A pastos Delicados Para que Descanses Ese es El Señor Que tú Y yo Tenemos En Él Está Nuestro Refugio Los Grandes Profetas De la Biblia Tuvieron Momentos Como estos Para Recobrar Nuevas Fuerzas Como te he Enseñado Muchas veces Las Nuevas Fuerzas Son Mejores Que las Primeras Fuerzas Y a veces Dios Necesita Llevarnos A extremos Donde Gastemos Las primeras Fuerzas Para darnos Las nuevas Mejores Fuerzas Y creo Con todo Mi corazón Que esta es Una noche De mejores Y nuevas Fuerzas Podrás Acercarte A alguien En tu Casa Ahí que Tienes Así Abrazarlo A esa Persona Como estoy Abrazando A mi Princesa Busca Alguien A tu Mamá A tu Esposa A tu Hijo Alguien Y si Estás Solo Tranquilo Ahí está El Espíritu Santo Contigo Y dile Esto Por favor Dile Así Como me Sientes Así Dios Te tiene A ti Y dile Esto Dile Por favor Dile Como Dios Te dio Su Espíritu Con Él Te dará También Todas Las Cosas ¿Cuáles Cosas? Todas Así Como Iván Papá Abraza A Jamie Hija Y le Provee Así Papá Dios No Solo Nos Consuela Con Su Espíritu Si Nos Provee Todo Lo Que Necesitamos Amén Hey 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 ¡Suscríbete al canal!